Todos los empleados municipales tienen depositado en sus cuentas de ahorro 700 pesos, un valor no sumunerativo que el señor Intendente decidió como gratificación por esta vez dentro del mes de mayo y que fuera lo más antes posible, así que hoy ya está depositado. Esto forma parte de un compromiso que él asumió en marzo cuando se dio el 16% restante a los efectos de que en el mes de mayo iba a venir una ayuda para paliar los problemas inflacionarios que tiene nuestro país y que por supuesto todos los empleados municipales, los asalariados en general, tienen ese inconveniente. Como noticia, los primeros días de la semana que viene ya vamos a pegar el mes de mayo y calculamos que a mediados de mes de junio vamos a estar adelantando el medio aguinaldo, el sueldo anual complementario que corresponde pagar junto con el mes de junio. Lo vamos a adelantar aproximadamente para mediados de junio. Y a partir del mes de julio, esto es muy importante también para todos los empleados municipales, va a comenzar en tres cuotas seguramente los aportes directamente, el incremento a la categoría, es decir, porcentualmente al básico, un importe porcentual que vamos a rondar mucho más de lo que habíamos previsto en un primer momento que era del 22%, que va a ser casi del 30%, seguramente en tres cuotas. 16% que ya dimos y otro 14% o un poco más tal vez que vamos a determinar de acuerdo a las posibilidades financieras a partir del mes de julio. Es decir, no vamos a esperar agosto, lo vamos a hacer a partir de julio y fundamentalmente pretendemos que en agosto y septiembre ya todos los empleados municipales sepan que van a tener en sus haberes un 30, 31, 32% de incremento con respecto a principios de año. ¿Esto va ligado también al pedido de ATE? Esto va ligado no solamente al pedido de ATE porque ATE representa una parte de los empleados municipales que lo hacen los amigos de ATE, sino también a los demás empleados que no están afiliados a ningún gremio en particular. No solamente, este es un reclamo que conocemos y sabemos que los sueldos son bajos, que tenemos que ir progresivamente mejorando esa situación, es lo que trata de hacer el señor Intendente, pero también sin descuidar otras situaciones tan importantes como es el pago de sueldo, que es honrar las deudas que tiene el municipio, que estamos saliendo, que estamos pagando, ya hemos pagado las dos primeras cuotas de un total de 5, por lo tanto creemos que en el mes de agosto vamos a estar definitivamente saneada la municipalidad y vamos a poder empezar a pensar en otras cosas, como es en obras públicas de importancia, como es en servicios de mejor calidad, como es tratar de equipar mejor al municipio que está muy descuidado, que está muy viejo y que por lo tanto tenemos que mejorar toda la parte de equipamiento, de los bienes de capital que se denominan. Pero bueno, esto era un tema que los empleados para que se vayan quedando, no digo tranquilos, porque nadie queda tranquilo cuando la plata no alcanza, pero bueno, se está haciendo un esfuerzo, este mes vienen 700 pesos adicionales, junio viene el aguinaldo y ya a partir de julio vamos a tener un régimen de mejora salarial que va a terminar en el mes de septiembre superando el 30%. Está cumpliendo los próximos días, el primer semestre de la gestión, ¿están cerrando las cuentas de la municipalidad? Sí, nosotros estamos muy conformes porque nos ha acompañado todo el personal municipal, los funcionarios que se incorporaron, pero fundamentalmente todo el personal municipal porque entendió de un primer momento la difícil situación por la que estaba el municipio y de a poco hemos ido controlando el gasto, han compartido esa situación y bueno, yo le quiero por dar un dato, estamos 50 millones de pesos menos a valores nominales en los primeros cuatrimestres con respecto al año anterior, por lo tanto para nosotros ha sido muy bueno este golpe de efecto sobre el gasto, los municipales lo hemos entendido todo y esto va a significar que en el mes de agosto las cuentas municipales estén saneadas y estemos pensando ya en otras cosas.